2. Calor específico. El calor específico de una sustancia es el calor que se debe suministrar a un gramo de la misma para que aumente su temperatura en un grado Celsius. El calor específico del agua es 1,00 CAL por GOC. Es bastante elevado, es decir, hace falta aportar mucho calor para aumentar su temperatura, en comparación con otras sustancias. Es capaz de absorber mucho calor sin que se aumente apenas su temperatura. Esto se debe a que se utiliza la energía en romper los puentes de hidrógeno, no en aumentar la temperatura por agitación molecular. Así, se calienta y enfría más lentamente que otros líquidos. Esta propiedad le hace tener función termorreguladora, siendo un estabilizador térmico, manteniendo la temperatura del organismo relativamente constante, a pesar de las fluctuaciones ambientales. Por ejemplo, cuando regulamos nuestra temperatura con el sudor. Del mismo modo, también atenúa las variaciones de temperatura, y la temperatura de las zonas costeras son más suaves que las de las zonas de interior. Su efecto también se puede ver en las brisas marinas, que durante el día se calienta más el aire que está en el continente. Asciende y es ocupado por la masa de aire más fresco que está sobre el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!